ni entre jesuitas se respetan mis queridos hermanos en cristo las cosas en el vaticano al parecer están bien sencillas porque las pruebas eso es lo que están diciendo si eres amigo del papa o gozas del favor del papa tienes todo el permiso para hacer lo que te dé tu reverendísima gana en la iglesia católica y sigues la línea del papa estás protegido pero si tú te atreves a contradecir al papa o a incluso culpar a amigos del papa eres desterrado de la iglesia católica esto le pasó a carnal ladaria que lo expulsaron del sínodo solo porque castigó castigó curiosamente a un niño del papa al padre jesuita rubni es un escándalo mayúsculo es entre jesuitas y ni entre ellos se perdonan vamos a ver de qué trata esta información a continuación una cosa es lo que te dicen y otra cosa es lo que en realidad está pasando el día de hoy queridos hermanos en cristo tenemos un escándalo grande entre los jesuitas son jesuitas los tres parece que el padre rubni tiene mucho favor del papa y tiene mucho poder incluso sobre el papa y no digo que sobre el papa sino que tenga autoridad sobre el papa sino que lo convence lo convence al papa y el papa aboga por él el cardenal ladaria se metió con el amigo del papa y el cardenal ladaria tiene que pagar las consecuencias vamos a ver lo que pasó mis queridos hermanos en cristo porque el cardenal ladaria aparte de que salió mal por haber por haberse metido o por haber excomulgado al niño blanco al padre multidelincuente marco rubni es este padre que le voy a mostrar a continuación aquí está él es el delincuente rubni al que el papa francisco lo protege a capa y espada y el cardenal ladaria es el que tiene que pagar las consecuencias los tres son jesuitas uno es ex jesuita y el otro es este es ex jesuita y el carnal ladaria es jesuita y el papa francisco como saben ustedes es jesuita que pasó aquí fíjense muy bien decididos hermanos en cristo que le voy a dar la información que es importante la tarde de ayer se hacía público público el listado definitivo de asistentes al sínodo dejando al descubierto la clamorosa ausencia del cardenal luis ladaria ferrer que de bueno que según él decidió no participar la agencia de investigación al corns indica que la decisión se había tomado pocas horas después de la nota publicada por el vaticano o por el vicario de roma en la que se cuestiona su trabajo sobre la el polémico el polémico caso de el delincuente así en potencia llamarlo el padre jesuita rubni la nota subraya que sobre la base de la del abundante material documental estudiado el visitador pudo encontrar y por tanto denunciar procesos gravemente anómalas cuyo examen generó también dudas fundadas sobre la propia solicitud de excomunión excomunión a finales del año pasado el padre berchuritz reveló que la congregación para la doctrina de la fe había declarado en mayo del 2020 el estado de excomunión del padre rubni la te sentense por haber cometido un delito de absorber a una cómplice de un pecado concreto a nivel sexual una excomunión muy grave que fue revocada revocada meses después y que rubni bueno después de que rubni supuestamente el delincuente rubni en potencia confesar a los hechos y se arrepintirá y pedirá perdón esto solamente lo puede revocar el papa queridos hermanos en cristo la declaración cosecha críticas por elogiar la sana vida comunitaria del centro aleti sin problemas críticos particulares y por elogiar a sus miembros por haber mantenido silencio sobre las decenas de acciones que el padre rubni bueno se fue acusado de abusos espirituales sexuales y físicos de mujeres incluso mediante actos sexuales sacrílegos la diócesis de roma pretende blanquear sí o sí al delincuente en potencia el padre rubni y todo el que pretenda decir lo contrario o el que pretenda llevar investigaciones tiene que ser expulsado por parte de roma el informe del investigador diocesano parece inspirador en los expedientes de la investigación penal canónica sellada en la que la diócesis de roma no desempeñó ningún papel aparente el formante de las declaraciones de gacomo inciti profesor de derecho canónico a partir del abundante material documental estudiado el visitante pudo encontrar y por tanto denunciar procesos gravemente anómalas cuyo examen generó también dudas fundadas sobre la propia solicitud de excomunión lo curioso es que no tuvo acceso a algunos a los documentos completos ni solicito el expediente de la congregación para la doctrina de la fe donde se plasmaba porque fue excomulgado este sacerdote rubni y bajo secreto pontificio el vaticano el vicario de roma ha insistido anteriormente en que rubni no estaba bajo jurisdicción canónica y que no podía procesarlo el cardenal adaria el investigador insistió el año pasado que rubni tenía una relación en una relación privilegiada de múltiples niveles con la diócesis de roma pero no estaba en posesión de que el cardenal adaria pudiera llamar la atención o aplicar un acto disciplinario para este cardenal incentin no tuvo acceso a los archivos a los archivos canónicos del juicio penal de rubni en 2019 que produjo a sus breves que produjo su breve excomunión y el cambio acumuló su voluminosa selección de documentos durante su visita al centro alenti esperando una investigación paralela sobre un crimen crimen contra un crimen canónico fuera de su competencia reservado solo a la doctrina de la fe que ya había sido resuelto por máxima autoridad disciplinaria de la iglesia y lo hizo a pesar de que ello le exigían intentar descubrir los detalles de lo ocurrido en un encuentro en el confesionario que tuvo entre la persona que supuestamente le perdonó el pecado mortal y que era su cómplice y su víctima a la vez y el motivo por el que fue excomulgado lo reciente la reciente en a ver la rescisión la retención perdón la retención de la daria y vergoglio en las tensiones entre la daria y vergoglio empezó a deteriorar a deteriorarse hace algún tiempo algunos no todos de los episodios que llevaron a estos enfrentamientos recientes uno de ellos fue el 15 de marzo del 2021 la congregación para la doctrina de la fe en responsión sobre la bendición a los pecados y a las uniones del mismo sexo en los días previos a la publicación como es habitual el secretario monseñor morandi acudió al pontífice para asistir una de las audiencias privadas e hizo ver el texto del papa el papa lo aprobó y lanzó el texto el sistema del papa francisco es siempre el mismo lanza la piedra y observa la reacción francisco observó la reacción y al darse cuenta de que había muchos molestos por este documento filtró otra versión en la que supuestamente él no se había dado cuenta y entonces el culpable era la congregación para la doctrina de la fe otro momento de ruptura se produjo el primero de julio del 23 la oficina de prensa de la santa sede comunica el santo padre francisco agradeció al eminentísimo cardenal luis francisco ladaria ferrer el concluir su mandato como prefecto del dicacerio para la doctrina de la fe y presidente de la pontificia comisión bíblica de la comisión teológica internacional y ha llamado a su excelencia monseñor víctor manuel fernández actual arzobispo de la plata argentina para sucederle en este mismas funciones asumió sus cargos a mediados de septiembre de este año la daria llevaba años acudiendo al papa francisco para pedirle que lo dimitiera de su cargo que le quitara su cargo ya cuando aceptó el nombramiento incluso como prefecto le dijo al papa que su edad era la que era en 2019 tenía 75 años la daria pidió al papa francisco que le permitiera terminar rápidamente su mandato pero lo retuvo el papa francisco hasta que tuvo 79 años la prórroga era necesaria porque estaba vivo benedicto xvi y con su presencia ciertamente no podía llamar al ignorante y analfabeto amigo tucho dos cuestiones pusieron de nervios a la daria en primer lugar la falta de gratitud por parte del papa al y la carta que le envió el papa francisco dirigida al amigo tucho la daria y no solo la daria se preguntaron dos cuestiones muy importantes una que entendemos por métodos inmorales dos de qué tiempo están hablando rubni simplemente fue la gota que derramó el vaso pero el papa francisco ya había salido mal con el cardenal la daria desde ese tiempo cuando tú no haces lo que el papa quiere siempre te metes en problemas y tu destino siempre va a ser trágico la verdad va a ser trágico en este caso son jesuitas los tres ganó rubni la diócesis de roma lo quiere poner en blanco lo quiere blanquear y ahora le echaron la bolita a que rubni no había el padre a ver echaron la bolita a que la daria la daria la daria la daria lo excomulgó por el delito que cometió rubni fue excomulgado según el derecho canónico pero el papa la dios bueno la investigación que lanzó el vaticano dicen que el culpable fue el cardenal y que fue un abuso del cardenal se metieron con el niño bueno del papa entonces resulta que las víctimas todas son inventadas no es cierto nada al contrario son acusaciones terribles calumnias y ahí nadie tuvo la culpa más que el padre rubni y es al que le deben una disculpa el cardenal la daria salió mal con el papa francisco por uno por este caso de rubni dos porque publicó un documento donde no permitía la bendición a los del mismo sexo y tres porque obviamente no podía alejarlo el papa francisco a la daria no lo podía alejar de ahí porque estaba vivo benedicto decimos sexto estaba vivo benedicto decimos sexto y si metieran al amigo tucho el que está ahorita o el que ya entró ahorita pues entonces el benedicto hubiera hablado pero tuvieron ahí a la daria hasta que muriera benedicto para poder dejarlo entrar a este ignorante analfabeta que va a echar a perder la fe y va a destrozar la fe más de lo que la tienen diluida estos falsos pastores estos falsos profetas es algo terrible que nos desilusiona que nos desmotiva pero es una verdad las cosas así están la persecución en la iglesia es tremenda 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 con toda la mano y si tú no estás a favor del papa no hay quien te salve la verdad que eso es durísimo pero las pruebas allí están la daria y iba a ser invitado al sínodo ya no está la daria y no va a poder estar ahí la daria porque no va a estar porque no lo quieren porque ahora es el culpable de haber castigado el niño del papa al marco rubni el delincuente se pasea por los pasillos vaticanos como pero por su casa los que denunciaron su delincuencia tanto las víctimas los que denunciaron sus delictos como los que lo encontraron culpable son los culpables son los que van a ser castigados entonces el delincuente triunfa y las víctimas a la basura dónde está la tolerancia serio del papa no sé dónde está las investigaciones serias no sé lo que sí estamos viendo es que aquí se manipula todo y que depende de los intereses del romano es tu suerte si tienes buenas intenciones buena relación con él ganas pero si eres tradicional defiendes la fe entonces estás perdido la daria lo corren del sínodo estricta lo quieren correr de la iglesia y a muchos más sólo por defender la fe pero los blasfemos los blasfemos se pasean por el vaticano en grandes carretas y